Álvaro Uribe podría convertirse en el primer expresidente que enfrenta a la justicia, esto por una acusación de soborno. Vamos a ver de qué se trata. Álvaro Uribe Vélez está cerca de convertirse en el primer expresidente en enfrentar un juicio ante la justicia ordinaria, luego de que una juez de conocimiento negara por segunda vez la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía. Su principal argumento es que sí existió el delito de soborno. Sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta efectiva descrita en el artículo 444A de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partición. La defensa de Uribe siempre estuvo centrada en que el exmandatario no conoció de las actuaciones del abogado Diego Cadena, sin embargo, para la juez esto es falso. Se puede advertir que su intención era la de conseguir declaraciones en contra de Iván Cepeda, pues de la comunicación pública que trajo la Fiscalía y que repitió en todos los hechos jurídicamente relevantes, así lo dijo. Frente al abogado Diego Cadena, la juez señala que no es posible que se le dé valor a las pruebas de la Corte en el proceso contra el abogado y en este caso no tengan valor alguno. Con la decisión de la juez, el caso contra el expresidente se mantiene por los delitos de soborno y fraude procesal. El soborno puede dar entre cuatro y ocho años de prisión y el fraude procesal entre seis y doce años de cárcel. Es un tema bastante complejo y que también tiene un lado insólito. En el año 2012, el presidente Uribe, en ese momento, él denunció a un ex senador de izquierda de estar urbiendo un complot para perjudicar su imagen. Este senador decía que Uribe tenía negocios o acuerdos con ex paramilitares, un poco para generar desestabilización y él se estaba beneficiando de esto. En su momento, Uribe señaló que este señor utilizaba testigos falsos, que él había comprado testigos para involucrarlo con esos grupos paramilitares. Sin embargo, dentro del proceso que presenta Uribe, uno de los testigos de Uribe señala que Uribe también le había pagado él para testiguar en contra del otro. Y Uribe terminó siendo acusado de sobornar testigos. Y ese es el proceso por el cual él podría enfrentar a la justicia ya dentro de muy poco. Y lógicamente, le espera una pena de hasta ocho años de cárcel, si es que se comprea el soborno de testigos. En un contexto donde, recordemos, si miramos el panorama político colombiano, hay una izquierda fuerte que lidera Gustavo Petro, que está en la presidencia. Pero si miramos el Senado, tienes una derecha muy fuerte llamada uribista. No ha trascendido el gran líder o émulo de la derecha, es Álvaro Uribe, por su rol en la pacificación de Colombia, en derrotar al grupo terrorista de las FARC. Bueno, y toda esa situación va a hacer que naturalmente se vuelva un enfrentamiento político también. Así es. Nuevamente, una situación de división por tendencias ideológicas en otro país. Pero no era Bolivia, ahora lo estamos viendo que también está pasando en Colombia.